Hola amigas de lasuperpubi.com. Aquí estamos, que llevamos una semana hablando con Gabriel J. Martín. No os podéis imaginar lo interesante que ha sido esto. Pero bueno, vamos a retomar algunas preguntas para que las podáis escuchar. En tu primer libro nos recomendabas que nos quisiéramos mucho. En el segundo nos explicaste el ciclo de la mormánica. Y ahora, con tu tercer libro, ¿qué hay sex? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿A follar bien follado? Sí, fundamentalmente. Y ahora, empieza así, bienaventurados los bien follados porque ellos traen la paz al mundo o algo así, me parece que era la frase. Pero hablaba de bien follados directamente. Qué bonito, va a ser como nuestra biblia del sexo. Me encanta. También aparece. Tienes que saber que nosotras somos vírgenes, porque nos hemos enseñado bien. Así que nos tienes que explicar las cosas como si fuéramos tontitas. Se llaman uno, dos, tres. Entonces, la pregunta interesante para los que quieran saber, ¿crees que en general se fue llamar? Sí. Pero además, hay datos. Hay encuestas muy amplias sobre la sexualidad de los hombres homosexuales. Por ejemplo, el EMIS, que es un estudio que se hace a nivel europeo. También está el AMIS, que se hace en Latinoamérica y tal, ¿no? Y de los no sé cuántos, ciento mil, ciento y pico mil, o sea, una burra de hombres homosexuales europeos que contestaron a la encuesta, en torno al cuarenta y siete por ciento decía que se sentía insatisfecho con su vida sexual. Con lo cual, parece que follamos bastante, pero parece que follamos también bastante regulero. Pues, vaya, estamos apañados. Qué lástima. Así no ponemos otra virginidad. No, no, no. Por lo general, tendemos a pensar que los gay somos como mucho más abiertos y que lo hemos visto todo, pero ¿crees que en realidad somos mucho más cerrados de lo que queremos aparentar? Claro, es que ahí está el tema. ¿Por qué follamos reguleros? Porque nosotros hemos crecido, bueno, toda la población ha crecido en una cultura muy sexofóbica. Tenemos ahí un peso de una iglesia, en este caso en la católica. Si fuera otro país, con otra religión, sería otra. Pero en este caso, ¿no? Que es muy sexofóbica, muy antesexo. Lo que no sea sexo heterosexual para reproducirse, está mal. Todo está mal. Y todo el mundo tiene problemas en nuestra cultura, todo el mundo tiene problemas, y más que menos con su sexualidad. Pero nosotros, que además nos han enseñado que lo nuestro es especialmente enfermizo, vicioso, equivocado, pues crecemos también con una relación muy mala con nuestra propia sexualidad. Y tenemos ese conflicto entre, por un lado, somos el animal más sosexuado de toda la naturaleza, el ser humano, y por otro lado hemos crecido en una cultura que penaliza la sexualidad y especialmente la homosexualidad. Lo juntas y ¿qué te sabe? Una bomba de la mujer. Pues eso. Conflicto y gente con mucha insatisfacción con sus relaciones sexuales. Es curioso porque, no sé, yo siempre he pensado que los gays tenemos como más sexo que los homosexuales. Igual me estoy equivocando, pero en lo que yo he echado. Pero igual, no sé si igual nos hemos centrado demasiado en el sexo en sí o en la cantidad de sexo en lugar de la calidad, como una forma igual, como no sé, de subirnos la autoestima o de sentirnos mejor. Hay, mira, sobre eso también hay mucha investigación y es muy interesante. Tenemos el mito de que nosotros fallamos mucho, pero lo cierto es que en esas encuestas, por ejemplo, el 70-75% de la población ha tenido, como mucho, 10 parejas sexuales en el último año. Eso es una mierda. ¿Qué ocurre? ¿Quién folla un montón? Los maricones que vivimos en ciudades grandes, donde hay mucha más población gay y, pues, más fácil relacionarse y tal y cual. Pero esto, por ejemplo, en heterosexuales también lo observas. Un heterosexual, una heterosexual que viva en Barcelona o en Madrid, folla más que alguien de Cuenca, por ponerte un ejemplo, o de un pueblecito de Castilla, por ponerte un ejemplo. Yo tengo una amiga que es heterosexual y viva aquí en Barcelona y siempre decimos que es un hombre gay porque ya, ¿sabes? Es un hombre gay porque ya en las aplicaciones ya viste una chanda. Con perdón. Y busca un hombre y folla, y bueno, como un hombre gay. Es maravilloso. Pues ese es el efecto, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay más sexo, pero en poblaciones muy grandes, en ciudades grandes sobre todo. El resto folla lo mismo o menos que los heterosexuales. Y luego, en cuanto a las prácticas, es curioso porque todos pensamos en la sensualidad gay y claro, pensamos en prácticas muy extremas, no sé cuánto, tal igual. Y de nuevo, bueno, pues en grandes ciudades te puedes encontrar determinadas situaciones que sí, que propician alguna práctica un poco, un poco más, menos estándar, pero la mayoría es, nos morremos, la mamada, o sea, mamaditas en todas partes, alguna paja, una penetración, tal igual, pero todo muy light, en mi casa, con un tío nada más, y ningún tipo de espectáculo más. O sea, somos hasta sosos. Te pones a mirar qué es lo que hacemos realmente, y dices, qué asco, maricones, qué sosos que somos en la cama, tío, no me lo puedo creer. Es un poco más la imagen que tenemos que la realidad. Absolutamente, es así, ¿no? Y ves esa gran diferencia entre, bueno, que hay un grupito muy pequeño, un porcentaje muy concreto, muy reducido, que sí que folla mucho más, que tiene prácticas a lo mejor un poquito menos estándares y tal, pero la mayoría, pues eso, de colegio de bonjas. Pues todos mejor en el grupito este pequeño. Sí, totalmente. Retomando, subimos la autoestima. ¿Qué puedes decirnos del game sex, o como tú lo llamas, el sexo con la percepción sensorial alterada? Eso está en un capítulo que hablo precisamente de los sentidos, del sexo y tal y cual, ¿no? Es verdad, y no lo he contestado. En muchas ocasiones el sexo es una fuente de autoestima. A ver, el sexo te hace sentirte puta madre. Tienes un buen sexo, te lo pasas bien, conoces gente, charlas de vez en cuando, aprendes y disfrutas. Y te sientes que gustas a alguien. Efectivamente, ahí está el tema. El refuerzo de encontrar que eres atractivo para alguien, eso es muy poderoso, muy potente. Con lo cual, efectivamente, la autoestima se puede ver favorecida por tener relaciones sexuales. También es verdad que la autoestima es muy vulnerable a que me rechacen o no le guste a mucha gente si entro en Grindr o en la discoteca y nadie me dice nada. Porque eso también hay un poco de peligro y por eso hablamos de autoestima erótica en el libro y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre con el chemsex? Yo cuando fui a hacer el libro, una de las cosas que me gusta mucho del libro es que participan más personas. O sea, cuando hay temas muy concretos, he pedido a expertos en esos temas que, por favor, me dejen entrevistarlos y tal. Y en el chemsex, por ejemplo, hablé con Jorge Garrido, que es el director de Apoyo Positivo en Madrid. Lo conocéis de Interceptables. Aquí yo sé que ha habido relaciones buenas, ¿no? Y entonces, él me hizo una entrevista por teléfono de hora y media, estuvimos hablando allí, dos, dos, y venga, pim, pam, pam, y me explicó un montón de cosas maravillosas sobre el chemsex. ¿Qué voy a decir? Mira, y esto es una realidad que hay un montón de estudios, están ahí recogidos, que lo demuestran. Es decir, el chemsex puede ser algo muy lúdico, muy recreativo para muchísima gente, pero hay determinados colectivos que son muy vulnerables, que son personas que tienen problemas con su imagen corporal, inseguridades respecto a su cuerpo, su atractivo, etc. Personas, hombres gays, estamos hablando de hombres gays, que tienen dificultad para hablar de su serestatus, por ejemplo. Personas a las que les cuesta relacionarse y sienten vergüenza de sus propias prácticas sexuales. Y que para poder dejarse ir, para poder desinhibirse, necesitan unas drogas, unas sustancias. Y ahí nos encontramos con un consumo más problemático, porque para poder tener sexo y disfrutarlo, tengo que drogarme. Si no lo hago, no soy capaz de tener relaciones sexuales y todo aquello. Con lo cual establecemos una diferencia muy grande. Es decir, una cosa es el consumo recreativo, que tú te des un chill de vez en cuando, te lo pasas bien, pero tú no tienes problema ni con toda tu estima, ni con tu cuerpo, ni con tu serestatus, ni con nada de nada. Y ya está. Y vas a una fiesta, te retires, te divertes, no siempre que tienes sexo necesitas el chemsex y cosas así, si es un poco como de vez en cuando porque me mereces. Vale, pues eso es un consumo recreativo. Pero quien, si no es con chemsex, no soy capaz de tener una relación sexual, ahí nos encontramos con una gran dependencia, porque ganas de follar tenemos a todas horas. Si solamente lo puedo canalizar estando drogado, ahí tengo un problema. Totalmente. Y bueno, otro tema también que vemos como problemático, es como que hay una presión constante, en este caso para los chicos pasivos, de como una límite extrema o de estar siempre preparados para el sexo, de que todo tiene que ser perfecto, impoluto, como en las películas, cuando esto yo creo que se aleja muchísimo de la realidad, ¿no? Perdón a lo que digas, pero sabes si te la metes. Perdón. Sí. Hombre, de un culo no va a salir purpurina. Eso está claro. Y además, de veces cuando van surgiendo polémicas en redes, en Twitter, siempre hay alguna historia que se montan en unos shows, que bueno, tú los miras comiendo palomitas y eso, ¿no? A ver, lo del limpiado también puede ser incómodo para el pasivo. Y dice, hombre, a ver, tengo el recto lleno de mierda, pues me está molestando, es que tengo ya un dolor aquí que me va a perforar el colon, ¿vale? Es un poco como, vamos a aliviarnos, ¿no? Exacto. Evidentemente. Cuando hablaba de eso, me estuve investigando, porque hay estudios acerca de si se afecta o no se afecta la flora intestinal, por las lavativas, esas cosas. Interesante. Claro, porque cuando te van a hacer colonoscopias, tú tienes que haberte lavado, pues si no estuvo... Imagínate, es una colonoscopia de mierda, directamente. Directamente. Así. Además, literal. Claro. Entonces, pues hay estudios por si se perjudican o no se perjudican, ¿no? Y bueno, los estudios son muy tranquilizadores. Dicen, hombre, en una semanita, diez días, ya más o menos está repuesto todo, tal cual. Hablamos de una limpieza hiperprofunda para que te metan una sonda hasta dentro del todo, ¿no? Si es una limpieza más superficial y todo aquello, para que no se sienta incluso molesto, pues no hay esa afectación que nos puede preocupar, ¿vale? Pero ahora, ¿tengo yo la obligación? A ver. Obligación. Puede ser más cómodo para ti sentirte que estás limpio, que no hay nada que te incomode, que te esté molestando dentro. Pero quien va a penetrar un culo tiene que saber que allí se puede encontrar vida interior, que en un momento determinado puede decir, mira, estás manchando mucho, cariño. Vete a la ducha de otro lado. Sí, es que estamos manchando las sábanas, que esto va a ser muy incordio. ¿O qué pido? A ver. Sí, sí, sí. Olores pueden ser muy desinimiladas, que de repente empieza a leer la mierda toda la cama y dices, mira, ya me ha contado a mí, a ti y a todo el mundo, ¿no? Entonces está el porro. Exactamente. Y una cosa que se aconseja, estuve consultando un tío que hace unos libros maravillosos sobre cómo mamarla como estrella de porro, no sé, bueno, es un americano fantástico y tiene uno de cómo ser pasivo, pero como una puta máquina, ¿no? Y habla de lo importante que es consumir fibra hidrosoluble, perdón. Que viene... Y da más consistencia al asunto. Perdón, amigas pasivas, no me falta limpiaros tanto fibra hidrosoluble. Exactamente. Y cuando hagáis caca, hidroptilón sale todo. Claro. Oye, pues... No, pero va muy bien porque ayuda al tránsito intestinal, además, que es muy saludable, la fina. El brócoli, el plátano, las mantanas... Eso tiene de forma natural. Y es una manera de decir, oye, pues cuando evacúo, se evacúa de forma completa y la limpiecita, suavecita, superficial, para yo estar más cómodo también a la hora de tener sexo, pues ya está perfecto. Madre mía, cuando estamos aprendiendo... Por favor. Sí, y de hecho, yo siento ser yo la que lo diga, pero vamos a buscar un broche final a esta entrevista de dos partes. Es que como a mí es que me hace todo corto. A mí también me pasa lo mismo. Tendremos que buscar fecha para la profesión. Sí, por favor. Eh... Cuéntanos qué consejo en una frase nos darías a vosotras y a todos los que nos están viendo para follar mejor. Comunicarse. Además, el sexo es un lenguaje, comunicamos emociones. Y en lugar de llegar allí a follar con alguien y pretender soltarle un monólogo de mira lo bien que lo hago, dialoga con la persona. Lee sus señales, lo que te dice con su cuerpo, con su cara, con sus palabras, con sus gestos. Expresa lo que te gusta, lo que esperas de esa persona. Comunícate, comunícate. El sexo bueno de verdad es un acto comunicativo. Si tú conectabas con el otro, el otro conecta contigo y hay una buena comunicación, la follada es buena. Si no hay comunicación, bueno, pues te puedes salvar un poquillo, pero... ¿Cuánto decíamos que quedábamos? Qué cosas más bonitas dices. Nosotras tenemos que dejar aquí ya la entrevista, porque bueno, vamos a seguir comunicando con Gabriel, pero ya sin cámaras. Ahora que os sabemos. Y bueno, os vemos la semana que viene en Entravesti, aquí en lasuperqueer.com. Y no os olvidéis de suscribiros, dar al like, poner comentarios. Bueno, que ya sabéis cómo funciona. Hasta la semana que viene. ¡Chao!